Cuando yo al señor le paro el día miércoles para que nos pague, nos corta la pensión. Él nos trajo de Lima, nos trajo de Piedra, de muchos sitios, nosotros no tenemos ni donde dormir. Ahora estos días que estamos reclamando, yo no como hace tres días. Mi hijo menos, si quiere, yo le dije al ingeniero antes de ir cuando la ve, mi hijo no tiene leche. Vamos un rato, se va al menos persona, al menos dame a lo que me dijo. El 15 arreglaremos, y ahora es fácil. Ahora el 15, el 15, el termina, ayer terminó su tema y que hizo, se fue. ¿Por qué? Ahora nosotros no tenemos ni para comer, mis hijos no tienen ni para comer. Somos de los 60, tenemos ahorita que está bajando 14. ¿Y ahora qué dice él? Ya fue. Simple para él ya fue. Ya pues ya basta de tanto abuso. Porque esa persona no cumple con los otros. A mí me pagaban 480. Imagínense, de lunes a viernes hasta las 7 y sábado de la 1 hasta las 7. ¿480? Si de peón es de 520. Ha sido un trabajo yo de oficial, he solaqueado. He llevado trombo, tantas cosas que incluso tengo fotos que yo lo puedo mostrar al señor que hoy ha sido más que mucha gente que trajo. Ahorita las 60 personas que hemos trabajado, ¿qué hacen? No hacen ni mierda, ahorita no hay solución. Nosotros queremos solución. Porque al menos yo me puedo morir de hambre, pero mi hijo no. Él no tiene la culpa y yo estoy con lo justo. ¿Por qué? Porque hace un mes que no cobro, señores. Hace un mes que no cobro. Hace un mes que él se burla de nosotros. Hace un mes que él se burla del hambre de mi hijo. Mientras él se va hacia, ¿no? ¡Qué lindo! Año nuevo, Navidad, la Pazuelo, mejor. Y nosotros, basta este abuso. Basta prácticamente estas empresas que sacan así como dicen, una cosa que fuera. Espero que Graña Montero escuche esto, escuche mi llamado. Mi hijo tiene hambre. Yo aunque me pueda morir, pero mi hijo tiene hambre. Porque yo tengo ahorita plata como 3 mil soles que me debe. Y sin embargo, yo me puedo morir de hambre, pero que le dé a mi hijo. Eso pido y gracias y gracias.